El encuentro fue organizado por el Ministerio de Cultura, Inder y la UJC, unido a las autoridades del gobierno municipal. Y fue una oportunidad para que amantes del género de todas las edades compartieran la alegría como parte de las acciones que realizan en la municipalidad por la presente etapa estiva. Esta actividad obedece a todo el sistema de actividades que planificó la organización juvenil para los jóvenes, para el pueblo en general, y estar haciendo cosas diferentes, que es lo que quiere la máxima dirección del país y lo que quiere también nosotros, la juventud, y que hemos estado abogando todo este tiempo por estar haciendo cosas diferentes, no solamente con la juventud, sino también con el pueblo, estar interactuando todos los factores aquí de la comunidad. Y esta actividad sí salió bien, se cumplió el objetivo, que era hacer una rueda de casino, con todos, incluso niños pequeños, vinieron y estuvieron participando en esta rueda de casino. Son ellos integrantes de distintos sectores en la municipalidad. La céntrica intersección en Cumanayagua sirvió para reunirse y compartir una tarde entre amigos y disfrutar del casino. Jóvenes militantes o no, unidos a trabajadores del INDER, bailaron en un verano que son ellos protagonistas del mayor número de actividades que tiene planificada la organización. Bailando Casino, un proyecto liderado por las casas de cultura en el país, tuvo su expresión en el municipio montañoso. Símbolo de cubanía es este baile una práctica instaurada mayormente por cubanos a nivel internacional. Por lo tanto, para muchos santillanos este gran importancia sobresalir en esta disciplina, intentando ser de los mejores. Guillermo Martínez López, Notisur.